Por ahora tranquilo, el profe está dentro de todo tranquilo e ilusionado porque se está armando un lindo grupo, una linda banda. Viene bien la juventud, hay que renovar aire a veces y bueno, hay que enseñarle a los chicos, hay que enseñarle el camino y nada, esperemos que estemos a la altura del club y de las circunstancias y podamos pelear el campeonato. Estamos trabajando una nueva idea, más que nada tendencia de pelota, salir jugando y después lo físico como todos los profes, no van duro. Al principio uno pensó que eran unos meses, después se alargó y nada, se hizo duro, más que nada entrenar el patio de tu casa, esas cosas es complicado, pero bueno, lo traté ya lo mejor posible. Y la idea es que se está en el reducido, poder jugar reducido, clasificar la copa, ese es el primer objetivo. Si se puede salir primero de una y clasificar ya directamente a la final, sería mejor, pero igual todavía no está definido el torneo, nada, así que hay que esperar. ¡Gracias!